Yuli, querida, ¿qué haces? Tú, yo, concurso de miradas, ¡ahora! ¿Ahora? Sí, ya mismo. Si eso quieres, puedo jugar. Si gano, me deberás una cesta de flores. Me parece bien. ¿Qué? ¡Wally! ¡Mis ojos! ¡Quítame tu mano! Upsi, parece que ganaste. No cerraste los ojos. ¿Qué? ¡Waah! ¿En serio? ¿Entonces sí me comprarás la cesta? Ajá. Amo a mis vecinos. Amo jugar con mis amigos. Después de todo, ellos me buscan para pasar el rato. Los trato tal cual como ellos lo hacen conmigo. Si nos lleváramos mal... ¡SUSCRÍBETE!